Día de la Independencia de Venezuela, dice Jimmy. El Día de la Independencia de Venezuela, también conocido como 5 de Julio, se celebra el 5 de Julio de cada año. Es una fecha que conmemora la Declaración de Independencia de Venezuela del dominio español en el año 1811. Fue un paso importante en el proceso de liberación de América Latina y marcó el inicio de la lucha por la independencia en la región. Atención porque, mira que nosotros acá en Paraguay también cumplimos 213 años de independencia y en Venezuela también cumplen 213 años de independencia, Jimmy. A ver, ¿qué más tenemos? La Independencia de Venezuela fue un proceso político y jurídico que se llevó a cabo en el periodo comprendido entre los años 1810 y 1830 con el objetivo de romper los vínculos entre la Capitanía General de Venezuela y el Imperio Español. Con ello se pretendió sustituir la monarquía absoluta por una república como forma de gobierno en esta nación. El 2 de marzo de 1811 se llevó a cabo la convocatoria para la elección de un Congreso Nacional Constituyente con la representación de las siete provincias de la Capitanía General de Venezuela Caracas, Cumbana, Varinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo. El 5 de julio de 1811, dicho Congreso efectuó la declaración de la independencia absoluta de Venezuela proclamando una nueva nación denominada Confederación Americana de Venezuela como un Estado independiente conformado por las siete provincias pertenecientes a la ex Capitanía General del país. Así que hoy también está cumpliendo 213 años de independencia Venezuela. ¡Gracias!